Otro día más de estrés Dios No para esta historia En el momento que querés parar para relajar Algún Quilombo, como se dice Tiroteo, un caso Bueno, voy a tratar de parar un rato para relajar la cabeza Se me ocurrió Que estaba bueno, compartí con ustedes El viejo, tradicional y querido y amado Arroz con pollo Así que nos ponemos ya, aplausos, gracias Así lo tengo del día que lo aprendí Arroz Pollo, obviamente Vamos a meter Cuatro, un cuarto O sea, cuatro cuartos Me gusta más pati musgo Me va más, no me gusta la pechuga Necesitamos cebolla Necesitamos moron 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 Y necesitamos cúrcuma No tengo Voy a usar una especie de simil Que es el condimento para arroz con pollo Que venden en cualquier verdulería Sal Pimienta Y vamos a hacer el arroz Sobre un caldo natural Creo que estamos en condiciones de arrancar con este plato Ay, obviamente Es que me olvidaba El arroz El famoso Bueno, vemos si tenemos todos los ingredientes Mágicamente está muy bien Los cuatro cuartos de pollo Vamos a arrancar por poner todo en mesa Para que Ir testeando que tenemos todo Cuatro cuartos de pollo están Tengo un morrón verde Tengo un morrón rojo Y tengo cebolla Y con uno y uno y uno estamos Bien ¿Qué más? Me falta Pimienta Tengo Sal Tengo Sal Mirá como voy laburando acá Yo creo Sería de la escuela de Como carnicero Limpiarlo lo mejor que podamos Vamos a usar un plato El mismo plato Típico plato de emplatado Vamos a usar de manera provisoria De Lugar para acomodar Sacar la mayor cantidad De piel Que se pueda Recuerden hacer que este pollo Tiene Frío de heladera Nada más Por eso lo pueden ver como moradito Como que está Temblequeando Eso no Esto lo voy a sacar No me copo Eso me decís Mejor A churar ahí Mira como queda Una belleza Bueno Arrancamos por los morrones Venite acá Morro No se tira Estamos haciendo simplemente Formas más rápidas De De abrir El producto Sacamos esto Sacamos esto También La parte blanquita Lo tenemos Ya te lo traigo acá Ya te lo traigo acá Estamos cortando en tiritas Después la idea va a ser Cortar en cuadraditos Y todo esto Vamos a hacer un sofrito O la base De una salsa Para decirlo de otra manera Que la idea no es Como una salsa Para estofado De liquidarlo Hay timbre Hay timbre en la casa Esto vamos volando Porque en realidad Es como la base del plato Se van a dar cuenta Ven que no lo corté No lo achuré ¿Entienden? Lo que les quiero decir Mojón Beacht El verde Bien ahora Ya voy sacando Otro Utencillo Y ya vengo acá a picar Acuérdense que no es picar Es Cortar en cuadraditos Listo Adentro Cuidado No te lleves nada Por delante Me agoté Bueno Me queda La ciburra Bueno Mirate acá Bueno No es la idea Esto por ahí Tenemos que dar Un corte más En cuadraditos Que se llama Bruñe 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 Pero No lloren Chicos Chicos No lloren Llegaron los pirulines El famoso pirulín Que se venía en La Plata Para la gente O La Barrilla Para la gente De Catán Para la gente De Tolosa El viejo Y tradicional Pirulín Un tipo Un tipo que en principio Estaba reticente O violento Gravedad No sabés ¿A dónde fueron los heridos? Perfecto Después te hablo No te jodo Gracias Esperá Daniel 35M Tiroteo En construcción Llega la información Mauro Zeta Buen día Bueno Daniela Ya confirmado Tres personas heridas de bala Dos son policías Y el tercero es el delincuente Te cuento la secuencia Por eso les corté abruptamente Para poder certificar Cómo arranca la historia Un policía Que está afectado A una parada Se llama en la jerga Un puesto de trabajo En esa esquina Trata de identificar A un tipo Que no le gustaba La característica La pinta Lo ve Violento Lo ve raro Sí Por lo menos En alguna situación Que no le cierra Cuando este policía Se acerca a identificar A este hombre Que estaba de civil Empieza una discusión Hay un forcejeo Se pliega a otro policía De la comisaría 14 Que es la comisaría Que tiene jurisdicción Allí en la zona Que estamos mencionando Y cuando se suma El segundo policía Este hombre Al que querían identificar Saca un arma Empiezan los tiros Y terminan heridos de bala Los dos policías Y el sospechoso El arma que tenía El sospechoso Cae al lado de él Te cuento un detalle Que están certificando Le encuentran Al delincuente Herido de bala Dos credenciales Falsas Una con el logo De policía federal Y otra con el logo De prefectura Entonces lo que infieren Es que era un tipo Que haciendo ese pasar Por policía federal O por integrante De la prefectura naval Cometía delito Están los tres heridos de bala Trasladados a dos hospitales Si no me pasa la memoria Entre ellos El Argerich Por cercanía A la zona de la boca Como no Gracias Chau chau Bueno Un día complejo Les dije Así es la cotidianeidad De esto En el momento Cuando uno trata De relajarse Yo estoy fuera De mi horario de laburo Pero Te enganchás Porque es una información Picante, caliente Y ahora Bueno Es que es raro Pero Uno quiere volver A su momento De tranquilidad Y de paz Y no deja De ser una situación Tensa De estas Pasan todos los días Bueno Volviendo al plato A ver Ya tenemos todo picado Lo que necesitamos Y Lo que vamos a hacer Es ya tenerlo separado Para poder arrancar El plato Y no tener complicaciones Que siempre les digo Mejor tener todo armadito Y No complicarlo ¿No? Aceite de oliva Ya Estamos para empezar Bastante Como una Para poder hacer Una vez Que no se pegue Dejamos calentado Un poquito Y siempre Lavando Cien Es raro Ustedes dirán Pero el tipo recién Estaba dando un tiroteo Suele pasar Pongan A ver Supongamos Que no estuviese cocinando Mi vida después En este caso Que vi como Le adelanto el tema Uno se baña Sigue su vida cotidiana Es así ¿Se entiende? Es raro En este caso Porque estamos Haciendo recetas Pero podría pasar Que de acá Me tuviese que ir al médico O tuviese un cumpleaños Y suele pasar Vos decís Bueno Como el pibe pasó De repente De hablar de un caso A estar cocinando Es la vida misma Del periodista Que pasa por esos Termómetros Esto pasa mucho Esto que vieron recién Por eso lo ponemos Lo destacamos Para que vean Como es la trastienda Porque mucha gente Dice Bueno Pero el pibe No estaba al aire En ese momento En el lugar Es imposible Estar en todos lados Pero como la info Me la pasan Yo adelanto Por teléfono Lo que está pasando Y después volvés a la vida Normal Porque es así De esto se trata Bueno Vamos a empezar Ahora a sellar todo Por ejemplo Cebolla Adentro ¿Sí? Morrón Adentro Morrón verde Adentro Esto acuérdense Es para hacer una base Sal Mirá Salsita No salsita de salsa Sal Pimienta Y lo dejás un rato Bueno Empezamos a agregar el pollo Vamos a probar Hasta donde nos da Mirá Yo creo que Para que se selle bien Nos va a dar A ver No es que tiene que entrar Justito Está claro Y a poquito Sin apuro Lo levantás Un poquito Lo girás Un poquito ahí Lo vas rotando O sea que no se pegue Lo girás otro poco Y lo que tenés que preparar ahora Es caldo Para empezar a pensar En el arroz Y sobre todo Va a aparecer El condimento estrella Que es el condimento Para arroz con pollo Algunos dicen Va después Yo soy de los que tiro Un toque ahora Me gusta tirar un toque ahora Antes del arroz Ya le voy tirando Un toquecito ahora Yo ya le voy metiendo Un poquito de caldo Ustedes No, no Para la cagaste Un toquecito me gusta Un toquecito de caldo Ya lo voy metiendo Ahí Acuérdense que falta el arroz Hice una cocción de 20 minutos Metí caldo Para que no se seque nada Fecha de vencimiento Estamos bien Este es el arroz No se pasa ni se pegue No se pasa ni se pegue Vamos Juego Vamos a meter todo Eso sí Sí, sobra eso Ya hasta altura Muchacho Hay que buscar mucho líquido Para tapar todo esto Lo voy a hacer Es muchísimo Y medio kilo Pide la receta Puede haber un poquito más acá Me zarpé Pero bueno No importa Siempre viene bien zarparse Empezamos No olvidarse De lo más importante Cúrcuma Que en realidad no es cúrcuma Sino que es condimento para pollo Esto se puede seguir haciendo A partir de ahora 20 minutos de cocción del arroz Decíamos el caldo Nos va a faltar Vamos a agarrar este caldito Que se está haciendo Voy a trasladar con las dos Lo voy a apagar Ahí lo tengo Lo traigo acá Y lo vamos a colar Y me vengo con el caldo Hirviendo A terminar La obra diabólica Listo Señores Ahora hay que dejarlo No apurarlo Apurándolo Vamos a sacar Solamente un dolor de cabeza Un poquito abierto Que respire Dejarlo Bueno señores Mi reloj No miente 25 minutos ¡Saran! Patricia Siempre hay que decir esto Patricia ¡Saran! Tenemos esta pinza Bien Vamos a agarrar Yo mi inclinada por la pata Que tengo más fe Si la podías agarrar ¿No? Ahí está No puedo ¿Puedo o no puedo? Puedo o no puedo Puedo o no puedo Me quedo por la pata Presento la pata Este arroz está súper Ya manché el plato Centro de mesa Yo no le pondría más nada Para mí está para comer Y para terminar Este plato Magnífico Lo único que me deja Una duda existencial Que no la voy a develar hoy Es si está cocido por dentro A ojo me da que sí No te olvides En Verte TV Cocinamos En receta Mandá tu receta Si vos Crees que tú Arroz con pollo Se la banca más Mandá Si se la banca menos También No te olvides No te olvides No te olvides No te olvides 拜拜 Gracias.